Aguas del río, saberte, las fugas y pecas que están Las plantarán bajando, de la montaña hacia el mar Cuando calienta el verano, del calor me siento mal Me voy corriendo sus cosas de belleza sin igual Me voy corriendo sus cosas de belleza sin igual Para robar las machacas, el que podrás encontrar Luchando con sus corrientes, o en sus cosas malas Igualas, aves, ardillas y muchas especies más En sus boscosas orillas, tú las podrás observar En sus boscosas orillas, tú las podrás observar Aguas del río, saberte, fue donde fue mi hogar Con mi amada morenita, a él vamos a nadar Quiero que mis chagalines también podrán disfrutar Del río más bello y precioso de la América Central Del río más bello y precioso de la América Central Organicémonos todos para poder conservar Esto que Dios nos ha dado, como regalo sin par Y un día no muy lejano, cuando aquí no estemos ya Los nietos agradecidos esta canción cantarán Los nietos agradecidos esta canción cantarán Esta quinta estrofa es para sangre, para la lucha del fuego Este es un día importante, hoy queremos celebrar Para la gente de sano, esto apenas nos pesa Hoy se reúnen los pueblos, para poderlos dañar Conservemos nuestra dosfera, todos vamos a ganar Conservemos nuestra dosfera, así todos vamos a ganar ¡Gracias!